Muy bien amigos, te preocupa que soy Lenny ¡Auch! Ay, ¿por qué? Oh, vale Aquí estoy Oh, aquí estás, Mario Sí, aquí estoy Ya, siéntate Bueno, como sea, amigos Lenny, ¿es verdad? Es un lindo consejo ¿O no ven? ¿No ven todo el mundo que había venido? Sí, a ver, Bobo Bueno, pues como sea Ah Oh, bueno Como sea, amigos No saben lo que importa No saben lo que importa No saben lo que importa Bueno, ¿verdad, amigos? Ok, amigos Nada, a ver, Bobo Es que estamos pensando A ver, Bobo Pues que, Lenny Guardamos sus propias cosas Que no dices esto Ehm... Ay, Lenny Ya Sí, es cosas de lo mismo No creo que no Son cosas de lo mismo Ahí donde están Mario y Party ahí pensan aquí estamos los dos aquí están ustedes aquí están bueno chiflados nada no estamos tan bobos 8 minutos y 1 segundo oh no 1 minuto y 44 segundos todavía 8 minutos de grabación ya quedan 7 7 si 7 ya quedan 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 7 los sabores con las fronterias bueno estamos haciendo una choza si misma choza que nunca hemos pedido que estamos haciendo una choza ah creo que si a bebo me basta ustedes amigos si a bebo ah bueno creo que si ah bueno creo que si por eso somos unos tontos a bebes bobos ya basta ustedes ya basta ya 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 lini eso es lo que importa si no lo llevas si se puede decir otra cosa si se puede decir otra cosa como que ah no se no se que puedo decir o nada oye Ronald porque me lastima mi espalda ah bueno ni que importa verdad bueno creo que si eso es lo que pasa si todo el mundo nos odia si nada es verdad bueno ustedes se van de aqui nosotros nos vamos de aqui si bueno vamonos 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 vámonos 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 Gracias.